Tita. 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 ¿Qué foto estás jugando? Estoy grabando. ¿Por qué se nota la huella digital? ¿Te ponen esa tita? No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Tita. 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 ¡Gracias, Tita! peek Ellen. ¡Javi deja el gato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡We let me come! ¡Vamos a la gleura! ¡Mira lo encostí! ¿Te encontraste? ¡Un caracol! ¡Caracol! 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 Ed bothered. El video de Fati para ella... Gracias por ver el video.